mi personaje del año si en este final de año debemos destacar unas instituciones que están marcando la diferencia en beneficio de la democracia son los gremios columna de ricardo santamaría para portafolio bruce mcmaster presidente de la andy es mi personaje del año y a través de todos los presidentes y directores de gremios y centros de pensamiento de colombia él y ellos hombres y mujeres en este momento en este gobierno están cumpliendo un papel fundamental aportando sensatez equilibrio argumentos posiciones sustentadas seriedad y oportunidad al debate de las reformas planteadas por el presidente petro que en muchos casos vienen cargadas de radicalismo ideología improvisación y que no construyen sobre lo construido como debería hacer personalmente no le tengo miedo al cambio me gusta pero otra cosa es dar un salto al vacío como país en temas tan sensibles como salud educación pensiones y asuntos laborales de aprobarse como están perderemos décadas de avances sociales bruce mcmaster desde que dio en primera línea una discusión informada sobre la reforma tributaria ha sido siempre una voz autorizada y oportuna para entender las consecuencias de los proyectos que hoy se discuten en el congreso esto es un fragmento en lo que dijo la semana pasada sobre la reforma a la salud aprobada el segundo debate en la cámara de representantes está lanzando a colombia una crisis en el sistema de salud sin precedentes en forma totalmente irresponsable quizás solo por seguir una ideología y por intereses políticos y económicos si en este final del año debemos destacar unas instituciones que están marcando la diferencia en beneficio de la democracia son los gremios representa por supuesto intereses particulares y esa es su esencia en infraestructura salud energía petróleo en todos los sectores de la actividad económica los encontramos pero su responsabilidad va más allá del sector en el que se mueve deben ser capaces de mirar intereses nacionales enfocar el progreso de colombia los colombianos como un todo cuando lo logran hacen la diferencia no es una pelea por defender mi taja del punk que es una batalla porque el país le vaya bien para que hagamos reformas en donde el centro del debate sean las personas y el bien general el bienestar de las familias colombianas y el progreso social de la nación hay muchos factores que son necesarios la capacidad técnica y de investigación que se dé al interior del gremio la convocatoria para integrar todas las posiciones y vertientes de un debate la oportunidad para salir a opinar en los medios de comunicación y las redes sociales la disposición para ceder y hacer sacrificios en función del bien común la flexibilidad para abordar e impulsar cambios necesarios como nunca momentos recientes de la historia de colombia los gremios y los centros de investigación y pensamiento están llamados a hacer la diferencia a los grandes debates nacionales es momento de fortalecer su presencia en la vida colombiana su aporte es indispensable lo que hacen desde el sector privado es servicio público su liderazgo y inspira a muchos ciudadanos